Finalizó la impresión de las papeletas que se usarán en las elecciones nacionales a celebrarse el próximo 6 de febrero para elegir a la presidencia y vicepresidencias de nuestro país, así como a los 57 diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa. En total, se imprimieron 7.032.983 papeletas, de las cuales 3.551.908 corresponden a la elección presidencial, mientras que para las diputaciones son 3.491.075, ya que los costarricenses en el extranjero solamente votan para la presidencia del país. Los electores podrán distinguir las boletas por su color. La papeleta blanca será utilizada para elegir los puestos de presidencia y vicepresidencias y medirá 8.5 por 15 pulgadas. En el caso de las diputaciones, la papeleta para elegir estos cargos será de color celeste con una dimensión de 8.5 por 11 pulgadas. El costo total de las papeletas impresas ronda los 400 millones de colones. No obstante, ante una eventual segunda ronda, el contrato contempla un costo adicional cercano a los 200 millones de colones para la impresión de las respectivas papeletas. Gracias. 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 Gracias.